hola como estan bienvenidos a mi canal lady phoenix con ustedes pues ahora les voy a enseñar un shopping haul porque ya saben que me encantan shopping ir de compras así que vamos a empezar este haul es un colectivo de diferentes tiendas así que vamos a empezar con el primero lo primero que compre fueron estos labels etiquetas para ponerse en los frascos estos de ball ball jars la marca ball este se pueden poner ahí la etiqueta con el nombre de lo que gusten ponerle y después es fácil de quitarse con agua y pues no se me gustaron y adentro están super cute se miran unas bonitas que como se ven adentro digo afuera y voy cuando ya las pongan los frascos les voy a enseñar les voy a enseñar miren que pipiris nice se ven me encantaron así que a ver cómo se ven mis frascos luego les voy a enseñar este este es un shaker para hacer como licuados de proteína o así que le quiero hacer en mi hijo porque como le juega fútbol por necesito algo que le haga shake shake que le mueva y mucho no el bote y pues me encantó también es como una barrita para hacer bebidas alcohólicas y pues aquí no tomamos ni consejos así que no vamos a usarlos pero para decoración se ve bonito así que dije pues lo voy a dejar allí y viene con su aquí su contenedor ya listo y dije pues super pipiris cute este nos costó 19.99 20 dólares lo teníamos en el garage pero pues ya tiene tiempo ahí como unos añitos así que no lo habíamos abierto hasta ahora que se ocupó se ofreció para mi hijo y pues aquí está y está super pipiris cute yo creo que ahorita ya cuestan como unos 30 dólares por ahí luego aquí agarren su escoba su estropajo what su recogedor no se crean lo que pasa es que he estado comprando recogedores de plástico y déjenme decirles que no me duran nada este elefante los pisa y pácatelas que se quiebran what no se crean pues este me costó en la marshalls a 7.99 y si pues la verdad es que un poquito carito para 8 dólares para recoger la basura pero es de la marca lora ashley y me encantó porque es de aluminio así bien fuerte y duradero entonces dije pues en vez de estar comprando comprando de plástico cada vez que los pisa uno los niños o yo lo que sea y pácatelas lo quebramos así que mejor algo que dure porque lo barato sale caro así que pues preferí comprar uno más pipiris nice ahora y a ver si me dura un poquito más es lo que dije así que super cute y me gusta el color así plateado y resistente y fácil de limpiar hablando de limpieza pues miren también aquí esto es para limpiar el baño en otro hall les enseñé uno este es para para el toilet para el escusado para lavar es un broche y pues les enseñé uno chafita y este me encantó pero un poquito más caro así que pues dije esto lo voy a dejar de decoración pero también se le puede destornillar de aquí nada más se da vuelta y se va saliendo para reemplazarlo por si se hace feo pueden reemplazarlo y lo que me gustó también es que aquí adentro trae una como un envase para que no ensucie mucho ahí adentro en la cerámica y pues me encantó y nada más se pone ahí no sé si lo voy a utilizar o si voy a usarlo de decoración solamente pero en el baño tengo otra cosa que le hace juego a esto así que luego lo van a ver pero me gustó este look porque tiene como un look así como de distrés que se le llama y pues me encantó porque pues tiene un look así muy nice beige y como con grises grisesito y aparte le hace bling bling este es muy shiny así le da mucho brillo con esos diamantitos bueno no son diamantes pero ustedes saben me entienden pero miren qué bonitos relucen y todo y pues me encantó dije pues me lo merco super cute y a ver si cuando ande ahí limpiando les enseño y me pongo a limpear con esta esas cosas para que las vayan viendo luego también compré esta miren qué bonita esta my goodness déjenme les digo el precio de esto del broche este fue en la home goods a 14.99 15 dólares yo creo por el bling no por el bling bling así que ahora sí continuamos con este este lo compré en si no sé que fue la marshall's no no la home goods también home goods a 12.99 y esta esta trae una veladora adentro ya una vela de esas diamantitas a mi en lo particular se me hacen un poquito chapitas cuando son así que no sé de adeberas así que tal vez le quite esta y le ponga una de adeberas adentro no sé o una decoración pero me encantó porque tiene así el plateado muy bonito como espejo casi reluciente brilloso y luego acá tiene pues el look así como de madera como rústica un poquito no y pues me encantó y tiene la agarradera aquí dije así que me gustó súper cute luego compré también estos platos que están hermosos me encantó el color es como tipo marta stewart pero más oscuro de a tiro y en el otro lado son negros y estos los agarré una segunda que no me acuerdo cómo se llama es una estas eran original de la z gallery a tres dólares así que como la ven me salieron a unos 50 por cada plato en vez de que tres y algo de la z gallery así que y además son de ahí así que me encanta esa tienda z gallery y pues súper cute cool y me encantaron con el los bolitas aquí como perlitas no sé el detalle que tiene aquí pues súper hermosos me encantó para cambiarle un poquito a la decoración y hablando de decoración pues también compré estos que se llaman moss en inglés es como unas bolitas de zacate y pues no sé cómo se llaman en español pero es es más m o s s y me encantaron porque estaban a tres dólares usualmente esos son muy súper cute para darle un poquito de clase a la casa así muy clas y de la high what y pues están bien caros siempre dije ahora que los encontré a tres dólares pues me los llevo lo único que tienen que tener cuidado es porque encontré otro paquete y decía cuatro dólares así que a veces le ponen diferentes precios a cada paquete y pues agarren obvio agarren el que esté más barato y pues estos venían adentro de esas canastas que les voy a enseñar así que son también de la home goods a cuatro dólares estos chicles y pues estos son para mi baby para mi niño bueno ya no es un baby pero es para él porque le encantan los chicles y ahora sí les voy a enseñar estas son mis favoritas de este haul déjenme decirles todavía me quedan unas cositas que enseñarle pero esta es una de mis favoritas compré estas canastas que ven aquí compré esta que está más chiquita y adentro me gusta porque se le quita y se puede lavar muy fácilmente y no están así como de trapo simplemente sino que también adentro tiene plástico y por el otro lado es de tela así que me encanta porque es súper fácil de limpiar y además el look que tiene así de como se llama este como espejo aquí en el es un color así plateado pero más brilloso más shiny como casi de espejo no sé pero me encantó y se me hace muy hermoso un poquito caritos estos si estas si fue una versión estos fueron de la target la tarjet de la marca threshold basket y me parece que están en la sección del baño y estas me salieron súper carísimas como $12.99 por la chiquita esta $13 como la ven y luego esta otra que está acá que es una mediana esta si salió a $14.99 que también está súper carita pero también como les digo está más grande que aquella como ven la comparación está chiquita y esta está más grande y pues me encantaron porque pues como les digo se pueden lavar fácilmente y pues también están súper ondas para adentro así que se le pueden meter bastantes cosas luego les voy a enseñar cómo las voy a utilizar yo y luego por último compré esta otra que está súper larga como la ven miren esta me costó $18.00 y algo así que salió casi a $19.00 compré más todavía pero como son solamente las tres como se dice las tres los tres tipos de canastas que compré dije pues voy a enseñarles nada más una de cada una si no aquí voy a tener toda la mesa llena de canastas yo creo que compré como unas tres de cada una así que si siempre fue una inversión pero sé que me van a durar bastante luego seguimos aquí con estas cositas les voy a enseñar primero esta cosita que se llama towel holder que aquí se me hace fácil en español porque dice porta toallas sobre el mostrador así que se cuelgan así las toallas como están aquí y lo que me trajo me trajo mucho la atención de esto es que se le puede poner dos toallitas sin estarlas empalmando esta estaba en la marshall's y salió en descuento a $6.00 así que súper precio para esta esta cosita lo único que quisiera es que hubiera estado un poquito más alta para colgar las toallas más más larguitas pero pues está súper cute me encantó y el color así divino de color plateado es una buena compra y miren que bonita se ven las toallas estas aquí estas las compré en la marshall's también a $5.99 y vienen un paquete de tres me parece son una o dos no sé si son dos o tres a ver son tres pero muy hermosas me gustó así como está enredado con el moñito y me encantó el color así blanco con gris pero más bien dándole como aplateado y pues me gustó mucho no sé para la cocina estas toallitas y pues claro no van colgadas así pero se ven súper cute y luego también compré esto que me encantó también a $4.99 y me encantó mucho porque es también gris con blanco y le da también las toallitas tenían otros colores muy bonitos también también tenían el tipo Martha Stewart pero como que estoy acumulando mucho de ese color y quise darle un toque especial diferente a mi cocina y un poquito diferente y como ya tengo el tipo color Martha Stewart dije voy a cambiar un poquito a este que también le da muy bonito a el color Martha Stewart así que combina bien por si quiero ponerlos juntos a $4.99 y pues es uno para cuando uno va a agarrar las cosas calientes los sartenes las cazuelas pues se pone el guantecito o si no el cuadrito este pero yo creo que lo voy a dejar de pura decoración porque me encanta todas las cuotas que dicen aquí palabras como sonríe baila canta ama amigos cosas así así que me encantó súper cute y pues le da el juego muy bien luego también compré esta en la Target en la Target esta me costó $3 y miren que bonita es una color tipo Martha Stewart el color es una bolsita que es para el baño en realidad es para el baño para poner toallas jabón lo que ustedes quieran pero yo lo voy a usar para otra cosa tiene 5 bolsitas aquí adentro y después las voy a enseñar cuando use todo esto para que lo vean porque tienen que ser creativos y no todo el tiempo usar las cosas para lo que son yo en este caso no lo voy a usar para el baño lo voy a usar para otra cosa que tengo en mente y luego se los voy a decir me gusta porque tiene a la agarradera aquí las 5 bolsitas y está medio amplia adentro y pues me encantó pero anyway mientras tanto esta este es un es un tray una charolita se la compré en la Ross a $8.99 así que no no estuvo tan cara estuvo perfecta y pues es una charolita así como para la una charola oh my god no sé no la puedo sostener bien es una charola que tiene muy bonito aquí los ¿cómo se llaman? como diamantitos ¿no? no sé como se llama ese material pero anyway como de custom o acrílico no sé pero muy bonito y también en color así plateado y pues tiene espejo eso es lo mejor que me encanta así que pues dije y pues sí si les gustó también a ustedes este haul por favor regalenme un like compartan suscríbanse no olviden comentar aquí abajo que me encanta cuando lo hacen muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video amiguitos amigos no sé control IGirkos amigos amigos les mando muchísimos besos y bendiciones y luego les voy a enseñar como voy a utilizar todas estas cosas especialmente las canastas que estoy ansiosa por usarlas gracias amiguitos amigas y muchos besos y bendiciones esperen mi próximo video ¡Gracias!